Resolución de direcciones. Acá, este sí les pido por favor concentración, véanlo, va a ser muy interesante, por lo cual necesito que lo vayamos ya asociando. MAC es la dirección de control de acceso al medio, o sea, la dirección física. Se compone de 48 bits y se escriben por seis pares de números hexadecimales. IP, IP, puede ser IP versión 4 que se componen de cuatro octetos para un total de 32 bits, pero puede ser IP versión 6 que se componen de 128 bits distribuidos en ocho extetos, ojo, extetos, o sea, que son ocho pares de ocho cuartetos de números en hexadecimales, la IP versión 6. El destino en la misma red. Hay dos direcciones principales asignadas a un dispositivo en la LAN. Las direcciones físicas de capa 2, la dirección MAC, que se utiliza para comunicaciones de tarjetas de red, a NIC en la misma red, Ethernet, y las direcciones lógicas de capa 3, que son las direcciones IP, se utilizan para enviar paquetes desde el dispositivo de origen al dispositivo de destino. Las direcciones de capa 2 se utilizan para entregar tramas desde una tarjeta de red, o sea, Network Interface Car, o NIC, a otra tarjeta de red, en la misma red. Si una dirección IP de destino está en la misma red, la dirección MAC de destino será del mismo dispositivo de destino. En nuestro caso, cuando las direcciones IP de destino están en una red remota, las direcciones MAC de destino es de la de la puerta de enlace predeterminada. La IP versión 4 utiliza el ARP, Address Resolution Protocol, Protocolo de Resolución de Direcciones, para asociar una dirección IP versión 4 de un dispositivo con la dirección MAC de la tarjeta de red del dispositivo. La IP versión 6 utiliza ICMP versión 6 para asociar la dirección IP versión 6 de un dispositivo con la dirección de la tarjeta de control de acceso al medio, o sea, de la MAC de la NIC del dispositivo. ARP, Protocolo de Resolución de Direcciones. Un dispositivo utiliza ARP para determinar las direcciones MAC de destino de un dispositivo local, cuando se conoce con una dirección IP versión 4. ARP proporciona dos funciones básicas, resolución de direcciones IP versión 4 a direcciones MAC, mantenimiento de una tabla ARP de asignación de direcciones IP versión 4 a MAC. Para funciones ARP, para enviar una trama, un dispositivo buscará una tabla ARP a una dirección IP versión 4 de destino y una dirección MAC correspondiente. Si la dirección IP versión 4 de destino del paquete está en la misma red, el dispositivo buscará la tabla ARP de la dirección IP versión 4 del destino. Si la dirección IP versión 4 de destino está en una red diferente, el dispositivo buscará en la tabla ARP de la dirección IP versión 4 de la puerta de enlace predeterminada. Si el dispositivo localiza la dirección IP versión 4, se utiliza la dirección MAC correspondiente como la dirección MAC de destino de la trama. Si no se encuentra una trama en la tabla ARP, el dispositivo envía una solicitud de ARP. En nuestro caso, la eliminación de entradas de una tabla ARP, las entradas de tabla ARP no son permanentes y se eliminan cuando un temporizador de caché ARP caduca después de un periodo de tiempo especificado. La duración del temporizador de caché ARP difiere según el sistema operativo. Las entradas de las tablas ARP también pueden ser eliminadas manualmente, en este caso, por el ADN, el ARP. El comando show IP ARP muestra la tabla de ARP en un ruta o lo cisco. Para Windows se debe usar el comando ARP-A. Las solicitudes de ARP son recibidas y procesadas por cada dispositivo en la red de área local. Las emisiones de ARP excesivas pueden causar cierta reducción de rendimiento. Las respuestas de ARP pueden ser suplantadas por un actor de amenazas para realizar un ataque de envenenamiento de ARP. Los switches de nivel empresarial incluyen términos de mitigación para proteger con los ataques de men in the middle, o sea, hombre en el medio. El cableado de cobre. El protocolo IP version 6 con ND Neighbor Discovery proporciona resolución de direcciones de descubrimiento de routers y servicios de rendimiento. Los mensajes de solicitud de vecinos, en este caso, y anuncios de vecinos, NA, NS, de ICMP versión 6, se utilizan para mensajes de dispositivos a dispositivos, como la resolución de direcciones. Los mensajes ICMP-V6, Router Solicitation, Arrays y Router Advertisement Area, se utilizan para la mensajería entre dispositivos y enrutadores de la detección de enrutadores. Los enrutadores utilizan los mensajes de direccionamiento ICMP versión 6 para una mejor selección de siguientes saltos. El descubrimiento de vecinos de IP versión 6, la resolución de direcciones. Los dispositivos IP versión 6 utilizan ND para resolver las direcciones MAC de una dirección IP versión 6 conocida. Los mensajes de solicitud de los vecinos ICMP versión 6 se envían utilizando direcciones multidifusión Ethernet e IP versión 6 especiales. Muchas gracias. Muchas gracias.